Monaliza Monaliza la de mística sonrisa, nadie sabe lo que ocultas al mirar, nadie sabe si sonríes de tristeza, nadie sabe si eres sueño o realidad, esa risa Monaliza habla de amor, o tal vez de un destrozado corazón, no es posible que un hombre te haya amado, y besado, y olvidado, eres fuego y pasión mi Monaliza, o solo frío y desolado corazón. Monaliza 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 Monaliza